buenos días buenas tardes buenas noches mi gente soy natalia escudero la señora que le dio por reaccionar a música urbana y el día de hoy traigo chicas mujeres power que nos traen esta canción batial canción de verdad nos traen no sé si un remix parte 2 no sé qué será así que le tengo en transidad porque me encantan cada una por su estilo ulala así que vamos a darle play a ver qué tal nos parece chulo ya ya igual parte no sé si distinto pero me parece como que es fuera perrísimas ya un remix yo amo la canción chulo parte 1 así parte 1 le digo ya y hasta ahora está muy parecido por eso me la hace ahí está toquicha ahí entró power esta mujer aparte que me dan esa vibra como de un poco old school así como trayendo como como ese dale como música muy antigua entonces guau 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 gu a mí me brillan no sé lo que es ahí amo su estilo escuchen por favor haciendo Ayam Mico creo que es la que hace el tono más alto en esta parte miren, escuchen el estribillo oh, ese tono alto arriba oh, la Ayam Mico aparece hola, Vajel me encanta el estilo porque está así muy de disco así con taco, Vajel siempre así tan sexy y Amico, ese urban style que tiene, no, las amo las amo cuando veo esas cámaras así como antiguas, como las que uno tenía cuando eras chicas y como en la adolescencia aparte con este reggaeton es como que viajo automáticamente como en el 2007 ahora viene ella oh, mi hijita linda como diríamos en Chile mi hijitas ricas vean ese chanto vean ese chanto esta mujer por la chucha escuchen como suena ahí ese hit hat un poco más fuerte dándole un poco el estilo antiguo hasta que encima me tiene así feliz chiquitita pero con las nalgas que tanta ahí por ahí dicen que lo bueno viene en frasco chico de nena chinga pero no se enamora me encantan los chenteitos de Amico aparte su flow sus métricas cuando ríos no, sí las amo a las tres oye, no te sé que el carrete partió de tarde y van ya están amaneciendo amanecidas las cabras amanecidas las amo las amo las amo las amo me encanta cuando es eso me encanta la veo en la playa y me da una lástima envidias no existe la envidia sana chicos solo envidia solo envidia canción me provoca una envidia del puto terror porque acá en Chile es muy invierno y verlas ahí en la playita y que esta canción va a sonar en las discos así como dice me pongo el chur y me pongo la Jordan tengo que poner short y tengo que poner party porque hace frío o sea yo tengo mi Jordan tengo mi tengo mi tengo mi como se llama mi short pero no puedo salir así nomás porque hace frío acá en Chile y no puedo vacilar esta canción como ella nada mentira se fue igual que buen tema me encantó me encantó chicos saben que yo de verdad de verdad amo amaba esta canción así por sí sola no la había reaccionado porque no tiene video entonces cuando caché que salía esta canción dije oh bacán como ir a hacer y a hacer es un gran remix dice acá parte 2 yo creo que es porque quizás podríamos escuchar la primera con la parte así como de largo y no habría ningún problema pero siento que la canción se elevó y está así muy bacán muy de verano muy hitazo las chicas son así perrísimas pero perrísimas en buen sentido la palabra así wow mijitas ricas guapetonas empoderadísimas de la pista de la baile de todo así no las amo de verdad de verdad me entusiasma mucho esta canción estoy muy contenta con este remix esta parte 2 siento que aparte elevaron la canción y ellas demostrando cada una que tiene un estilazo espectacular yo estoy esas canciones que me duele la cara de tanto disfrutarlas y esa ¿por qué? porque estoy así todo el rato no que bacán no así es que muy muy feliz con las chicas de verdad ojalá que este sea el hitazo el verano hay harto el hitazo el verano para allá y el hitazo el invierno acá en Chile también no buenísimo 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 Badgeal me encanta o sea yo siempre que la escucho para mí es una queen me gusta como canta ella yo amigo para qué decirlo y tú muchas veces y toquicha bienvenida al canal ojalá tenga más cosas que escuchar de ti así que me voy muy contenta muchas gracias por este hitazo chicas ojalá carreter con mujeres así no porque yo ya estoy en pareja entonces es distinto pero igual una noche de chicas así con su amanecer nunca está de más no en realidad hace años que no lo hago no me da el cuero hoy día dormí como 15 horas y estoy hablando de salir a la carretera chao no pásenlo bien todas las demás una vez que quedan en la casa acostadita y viendo cómo estas chicas la pasan bien haciendo este tema así que me voy muy contenta muy buena reacción o sea no sé reacción no muy buena canción eso sí muchas gracias mi gente gracias por pasarse y disfruten la canción chulo chulo nos vemos que esté muy bien chulo